¿Qué es el pedagogo? Desde su fundación, la Universidad Panamericana y la Escuela de Pedagogía se han propuesto formar profesionales dedicados a la educación que cuenten con las competencias en términos de habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para resolver los problemas educativos que la sociedad actual nos presenta. ¿Quién es el pedagogo? El pedagogo es un profesional que se dedica a lograr la autorrealización y perfeccionamiento de la persona en cualquiera de los ámbitos donde se desempeñe. Por eso, en la Escuela de Pedagogía pensamos que donde exista una persona, tiene que existir un pedagogo. Pues los seres humanos estamos llamados al perfeccionamiento y a la autorrealización desde el momento mismo en el que nacemos. ¿Dónde se puede llevar esto a cabo? Pues en diferentes ámbitos, como puede ser el ámbito escolar, de la educación formal, dentro de la familia o incluso dentro de las empresas. Por su parte, el psicopedagogo cuenta con todas las herramientas educativas, formativas, pero además tiene un plus que es precisamente el enfocarse a resolver problemas o trastornos de aprendizaje que puedan presentarse en el individuo, igualmente en cualquier ámbito. Entonces, de alguna manera, cuenta con herramientas también correctivas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. No existe actividad más satisfactoria que ayudar a una persona a lograr su propia realización y por ende su felicidad. Por eso creo que en pedagogía trabajamos con la materia prima más importante, más difícil, pero más trascendente que existe, que es la persona. Por eso te invito a que conozcas nuestra página y a que te des la oportunidad de saber qué hace un pedagogo. Gracias por ver el video.